Esto es cuestión de que alguien resuelva este problema, porque esto no es problema de política, esto es problema de una comunidad que necesita vivir en paz. Los residentes del barrio Corcovada de Añasco viven una pesadilla ante un problema con una quebrada. Según un líder comunitario, el cuerpo de agua está tapado y cada vez que llueve la situación empeora. Me preocupa que el río se sale por encima del puente, es muy peligroso, en una de esas hasta la magnitud y la fuerza que lleva la quebrada, porque el río es lo que está al otro lado, esta es la quebrada. La quebrada se puede llevar un niño que pasa en bicicleta o a pie, una persona adulta, hasta un carro lo puede impulsar y al impulsarlo puede caer en el otro lado que es el río Grande de Añasco. Otro problema que afecta al sector es el acceso a las residencias. En el lugar viven unas 15 familias y uno de sus temores es quedar incomunicados. Y otra de las cosas es que ya la carretera está cediendo. Se está socavando al lado de allá, se está socavando y eso va a llegar un momento que va a ceder, va a romper y no va a haber paso. Y entonces ahí es que se van a lamentar las cosas, el costo de construcción va a ser más caro, ¿ves? Y no solamente es el costo ni el dinero, es la pérdida de una vida que puede suceder o que vaya a ser lamentable. Según los residentes, en múltiples ocasiones han hecho querellas y denuncias, pero supuestamente las agencias no han tomado acción. Aquí tuvieron casi una semana, casi un mes, una excavadora limpiando este camino aquí a la parte de arriba. Se comprometieron con los recursos naturales que iban a tragar esta quebrada. Se fueron y lo dejaron así. Cuando nosotros vamos a recursos naturales, que tengo querellas y todo hecha, le echan la papa caliente a que el alcalde es el que tiene que limpiar la quebrada. Cuando uno va del alcalde es que recursos naturales es el que tiene que limpiar la quebrada. Y entonces, ¿quién es el que nos va a ayudar? Para Noticias, WL12, Michael Roldán y Samira Mendoza.